... Señores, Presidentes de los Poderes Constitucionales de la República, señor Presidente del Consejo de Ministros, Ministros de Estado, señores congresistas de la República, señores autoridades, políticas, militares, comunidades eclesiásticas, personal, diplomáticos, acreditados en el Perú, personal de la Marina de Guerra del Perú, señoras y señores. El desarrollo de la humanidad ha estado siempre unido al mar. Su dominio marcó el desarrollo de los pueblos. El mar, por tanto, constituye una fuente inagotable de recursos alimenticios y de recursos naturales. El imperio de los incas y las diversas culturas pre-incas iniciaron el dominio del hombre peruano sobre uno de los mares más ricos del mundo, llegando nuestras naves hasta la Polinesia. Es así que la historia de nuestra Marina de Guerra demuestra su antigüedad. Su finalidad es garantizar la independencia, la soberanía e integridad territorial de nuestra patria, así como participar activamente en el desarrollo nacional. Para el cumplimiento de este mandato constitucional, el personal de la Armada peruana que ingresa voluntariamente y viste el uniforme de la patria, asume un compromiso de amor por el Perú que incluye el sacrificio de la propia vida si fuese necesario. Este compromiso con la patria involucra un conjunto de valores fundamentales e indispensables para la existencia de la Fuerza Armada, como es la disciplina, que debe entenderse como la fiel observancia de las leyes, los reglamentos que emanan de ella y las órdenes superiores, en ese orden de jerarquía. Valores militares como la lealtad, la abnegación, la templanza, el amor por la verdad, la dignidad y el honor, se ven resaltados recordando a través de ellos a nuestro gran almirante Miguel Grau Seminario. El 8 de octubre es sin lugar a duda una fecha de profundo orgullo para todos los peruanos y peruanas, porque conmemoramos momentos importantes de nuestra historia, la creación de la Marina de Guerra del Perú y el centésimo trigésimo tercer aniversario del combate naval de Angamos, fecha de la gesta heroica de uno de nuestros más grandes héroes, el insigne almirante Miguel Grau Seminario, quien falleció defendiendo la patria. El combate de Angamos, la página más heroica de nuestra historia naval, se convirtió en el mejor ejemplo de los valores morales y militares que caracterizan a nuestros marinos. Con toda seguridad, este acto de sacrificio consciente otorga una partida de nacimiento legítima y gloriosa a nuestra Armada peruana. El ejemplo de caballerosidad del almirante Grau, desplegada hasta el último instante de su vida, se testimonia con la sensible carta que envía a la viuda del comandante Prats. Miguel Grau no prestó oídos a las ambiciones de los políticos que conocedores de su prestigio pretendían utilizarlo para intereses particulares. Él estaba por encima de ellos y demostró que el valor no se puede simular. Es una virtud que huye de la hipocresía y que una espada bien llevada nunca se rinde y sólo puede doblegarse ante el deber y el honor. Miguel Grau, en las circunstancias tan duras que vivió, encontró el mejor camino de regreso al seno de su patria y su familia, el honor. Señoras y señores, en esta fecha es grato saludar a todo el personal de oficiales, técnicos, suboficiales, personal de tropa y empleados civiles de nuestra Armada peruana, expresándoles un respaldo total a la labor que realizan en favor de nuestra seguridad territorial, la lucha frontal contra el terrorismo y el desarrollo de nuestra querida patria. Asimismo, la Marina de Guerra del Perú viene desarrollando tareas de seguridad a través de nuestro mar y el control de nuestros ríos, y tareas de desarrollo e inclusión social, llevando en sus naves programas como el Sistema de Atención Móvil de Urgencias, las agencias del Banco de la Nación, las oficinas de la RENIEC, los hospitales móviles, entre otras, por los pueblos más lejanos del país, particularmente en nuestra Amazonía, demostrando así el amor a la patria y sacrificio personal de quienes, de manera voluntaria, llevan en sus naves la presencia del Estado. La Armada peruana también viene participando en la tarea de pacificación, tarea difícil y muchas veces incomprendida, porque se olvida o desconoce en qué condiciones los diferentes gobiernos dejaron a nuestra Fuerza Armada. Y cómo esto ha permitido que los enemigos de la democracia se reorganicen tanto en sus acciones terroristas como en acciones subrepticias, para infiltrarse en nuestra vida democrática a través de organismos de fachada, llegando a la hipocresía de aceptar, como interlocutores válidos, a terroristas no arrepentidos y a algunos pseudo-líderes sociales o de algunos frentes de defensa. No cabe duda de la necesidad de revisar nuestra legislación para cerrar el paso a los que hablan de amnistías para terroristas, a los que hacen apología del terror o buscan ensalzar a los que llevaron al país a un baño de sangre. La década de los 90 fue con seguridad la etapa más dura y defasta para nuestra Armada peruana. Los políticos de ese entonces quisieron corromperla, no respetando la meritocracia y menos los valores inculcados en su alma mater, mancillando con ello la memoria del Almirante Grau. Por ello, es fundamental reforzar el carácter no deliberante de nuestra Armada peruana y no permitir que intereses particulares se vuelvan a infiltrar en ella. Hoy día, nuestra Armada ha salido de esa época funesta gracias al esfuerzo de su propio personal. Por eso es necesario el reconocimiento de su invalorable aporte al desarrollo del país. Hoy, en nombre de todo el país, debemos decir que reconocemos el cumplimiento de su deber. Merece un lugar aparte en la agenda de la Marina de Guerra del Perú el tema de la formación y capacitación de nuestros jóvenes marinos. Su preparación y perfeccionamiento debe constituir una de las principales tareas de la Marina de Guerra. Solo con oficiales y suboficiales debidamente preparados con una educación de primer nivel y con estudios de perfeccionamiento y especialización, la Marina peruana podrá enfrentar los desafíos que este nuevo milenio les impone. La modernización y fortalecimiento del equipamiento tan necesario para dar cumplimiento a la muy sacrificada labor debe ir acompañada necesariamente con el compromiso de transferencias tecnológicas. Es en este marco que anuncio que en breve iniciaremos la construcción en astilleros peruanos del buque de instrucción a vela así como la construcción de nuevas patrulleras y buques logísticos multipropósitos para nuestra Armada peruana. Hoy como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas renuevo mi juramento de fidelidad a nuestra patria y mi compromiso con nuestra amada Fuerza Armada hoy refrendada por nuestra Marina de Guerra ella debe saber que no está sola en el cumplimiento de su sacrificada labor. Quiero reiterarles lo que les manifesté hace un año en este mismo lugar y con ocasión de la conmemoración de esta misma fecha. estoy firmemente comprometido con nuestras Fuerzas Armadas con su desarrollo y progreso con el fortalecimiento de sus valores éticos y morales y con la imperiosa necesidad de equiparlas como corresponde. Señores oficiales tengan la certeza que este gobierno invertirá en el desarrollo de sus Fuerzas Armadas y su prioridad será el recurso humano porque soy consciente de la importancia de su valor porque creo que unas Fuerzas Armadas profesionales y comprometidas con el país requieren de cuadros cada vez más especializados. Yo sigo siendo militar y nunca dejaré de creer en la mística y en los valores en los que descansa el accionar de nuestras Fuerzas Armadas. esos principios que me llenan de orgullo son los principios que guiaron al don Miguel Grau Seminario en su vida militar y familiar y que hoy recorren por el alma de nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú. Gran Almirante Miguel Grau Seminario usted desde la eternidad sigue trabajando y contribuyendo a su patria por la unidad de todos los peruanos y todas las peruanas. Que viva el almirante Miguel Grau. Que viva la Marina de Guerra del Perú. Y que vive el Perú. Muchas gracias. Han sido las palabras del presidente de la República Ollanta Humala quien ha precisado la necesidad de modificar la legislación antiterrorista para precisamente sancionar con drasticidad a ellos. Ha dicho también el Perú.